Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Como habéis visto en el título, pues yo también me he sumado a la moda del anti-haul y es que cuando empecé a ver este tipo de vídeos, la verdad es que me gustó mucho la idea porque es cierto que tengo yo ahí como una anti-weasley de cosas que no me llaman la atención de que no me gastaría el dinero en eso y bueno, pues como os comento, pues yo también quería aportar mi granito de arena y comentaros aquellas cosas que están saliendo últimamente y que a mí personalmente no me llaman nada la atención y que creo que no invertiré el dinero en esas cositas así que si te interesa, pues quédate porque empezamos con mi anti-wishlist Bueno, como habéis podido ver, este pelo cada vez está más indomable, así que me lo vais a perdonar ¿Vale? ¿Vale o no? Bueno, un poco así Bueno, pues una de las cosas que sé que no me voy a comprar es la famosa paleta de Urban Decade la Naked Heat que aparte de tener un precio desorbitado en comparación con las otras Naked yo tengo la paleta de NYX la Ultimate, no recuerdo cómo se llamaba bueno, la que es de tonos cálidos, la que es súper famosa y bueno, varias chicas la han comparado entre sí y no es un clon exacto, exacto, pero al fin y al cabo son tonos muy muy similares y para el precio que tiene la de NYX, que son 19 euros, si mal no recuerdo, 17 euros, una cosa así paso de gastarme los 51 euros que vale la paleta de Urban Decade o sea, yo no me voy a comprar esa paleta teniendo la de NYX y además es que si tuviera las dos al final tendría colores duplicados y no sabría cuál utilizar y tendría sobre mi conciencia ese gasto de dinero que considero que en mi situación, que tengo tantas paletas cálidas sería un gasto inútil y tonto de dinero, así que esa paleta no entrará en mi tocador, señoras lo tengo claro otra de las paletas que no pienso comprarme o por lo menos no la he swatcheado ni he ido a ver la entienda ni nada pero no sé, es que no me llama la atención es las nuevas paletas Ultimate también de NYX pero estas que tienen multiacabado es decir, que tienen cuatro tonos pero en diferentes acabados que son mates, satinadas y metalizadas no sé, es que si alguna me llamara la atención es como ya os comento a mí me gustan los tonos cálidos y teniendo la Ultimate a secas de NYX pues creo que esa sería también un gasto inútil de dinero y además teniendo tantas paletas con tantas sombras de diferentes acabados comprarme esas paletas en concreto me resulta un poco también un gasto inútil así que esas paletas a no ser que NYX me las quiera enviar creo que no entrarán en mi tocador bueno y últimamente he estado viendo muchísimo por Instagram las novedades de Kat Von D que por ejemplo los labiales pues a mí de Kat Von D siempre me encantan para mí una joya de mi tocador son los lolitas que son una maravilla pero he visto que están sacando la paleta lo voy a mirar que lo tengo aquí apuntado en mi libretilla Shine and Shine es una paleta gigante desorbitada donde metes eso me parece hiper grande y aparte la selección de colores no me siento identificada con ella y para lo que he estado leyendo en algunos blogs la paleta tendrá un precio de 60 euros o sea que cada una de sus características de sus características me horroriza un poco así que creo que esa es una paleta que tengo muy seguro que no va a entrar en mi tocador tampoco porque ya os digo ni la forma de la paleta me parece así es como una ventana gótica que se abre y no sé es desmesuradamente grande me parece horrible lo siento Kat Von D ahí me has decepcionado bueno y pasando un poco a rostro también comentaros que hay novedades que no me llaman nada nada la atención por ejemplo la colección de Rihanna que ha salido en Sephora hace unos días que se llama Fenty Beauty no me llaman nada la atención tanto por el packaging que me parece como no sé me recuerda mucho al maquillaje de H&M me parece así como muy no sé no me llama nada la atención luego sí que es verdad que por lo visto hay muchísimos tonos en las bases pero es que no sé yo no tengo problemas nunca para encontrar mi base será que bueno yo soy un tono medio así como un subtono amarillo y la verdad es que no suelo tener problemas para encontrar mi base y aparte el precio que bueno hay chicas que lo ponen así como muy normal el precio medio de los productos ronda los 30 euros es decir si te quisieras comprar un par de cosas ya llevas ahí los 60 pagos o 120 euros si te pones y te cojas tres cosas no sé me parece hiper caro y todo el mundo está como loco con esa colección y a mí verdaderamente no me llama nada la atención unos iluminadores exageradamente potentes o sea hay un dorado que es madre mía de mi vida sí es muy bonito verlo pero luego yo considero que eso es cero ponible no sé y cero ponible para que me cueste 25-30 euros me parece súper caro así que creo que de la colección Fenty Beauty de Rihanna nada va a entrar en mi tocador tampoco a no ser que la propia Rihanna venga a mi casa y me lo ponga en la face luego otra de las cosas que he visto por internet y me ha parecido como una locura de a ver la gente que le está pasando es con las últimas novedades que ha sacado Kim Kardashian que es bueno se escribe KKW o sea sí KK KK total vaya porque el precio no he visto el precio exacto porque ahora mismo está agotado pero he visto que la gente lo compró y que se agotó en 15 minutos estaba toda la colección agotada y es el kit este de contorno que vienen dos lápices con puntas para contornear y iluminar tanto mate como con brillo y luego una esponja que era pues eso una brocha que era por un lado brocha y por otro lado esponja una cosa así de pequeña muy poca cantidad hiper caro y luego el packaging igual un poco que lo de Rihanna super 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 beige sin ningún tipo de nada o sea muy muy clásico muy no sé a mí no me ha llamado eso nada la atención y aunque no sé no está muy al alcance de aquí en España para comprarlo pero aunque lo fuera yo no me gastaría el dinero en absoluto en eso porque aparte yo tampoco soy últimamente no le dedico mucho tiempo al contorno y no sé no creo que el contorno está llegando a sus últimos días por lo menos en mi tocador así que es un producto que seguro seguro totalmente segura no entraría en mi tocador jamás no y continuando con el contorno también quería referirme a la paleta naked para contorno que hay dos tonos de paleta de Urban Decay también y deciros que sí que he visto muy buenas reseñas de esa paleta en internet pero que no sé que por el precio que tiene que son 49 euros no sé yo no me gastaría 50 euros en esa paletita porque tengo la paleta por ejemplo de Kat Von D para el contorno que me parece extraordinaria y teniendo esa y teniendo todos los iluminadores que tengo es que no me hace falta llevar o sea tener otra paleta como esa no sé me parece un poco más de lo mismo que sí que es verdad que tiene productos en polvo y también en crema pero esa en concreto es que no sé no me llama la atención en absoluto y en general las cosas de Urban Decay pues es que tampoco me llaman en exceso la atención o sea tengo las tres primeras naked y creo que no tengo nada más de Urban Decay así que el señor de Urban Decay a mí personalmente no me termina de enganchar señoras y bueno comentando que ya os digo que Urban Decay a mí no me termina de emocionar por ejemplo yo no me compraría los labiales Vice que bueno por el precio que tienen que son 18,90 euros no sé prefiero comprarme los es que ya sabéis que yo soy muy amante de la marca NYX y prefiero gastarme esos 18 euros en un par de labiales novedad de NYX que en los Vice de Urban Decay que no me llaman nada la atención además el packaging no sé me parece así como muy si metalizado que combina la plata con el dorado pero no sé no sé no a mí no me llama la atención y bueno veo que a las bloggers que le mandan los paquetitos sí muy contentas pero luego a las que no le mandan las las novedades yo no veo otras chicas que se compren esos labiales así que tampoco tienen que ser nada del otro mundo así que yo por mi parte señor de Urban Decay no creo que tenga ningún labial Vice en mi tocador tampoco pasando un poco a cejas por ejemplo a mí me gustan muchísimo los productos de cejas por ejemplo la marca NABLA me parecen extraordinarios y que con un producto por ejemplo si te van bien los productos en crema o por ejemplo los lápices con un producto tienes las cejas más que solucionadas y quiero referirme aquí a que yo jamás me compraría un kit de cejas de Benefit porque me parecen carísimos por ejemplo el Abra Cada Brow 40 euros con 4 productos que cuando te estás maquillando y llevas por las cejas y te tienes que poner 4 productos para cejas en las cejas o sea es que eso se te queda aparte de acartonado excesivamente remarcado porque por ejemplo yo llevo las cejas trabajadas solo con el producto en crema de NABLA y van perfectas e incluso diría que un poco exageradas pero bueno porque a mi me gusta pero si tuviera que ponerme 3 productos más aparte del que llevo o sea llevaría unos pegostres en las cejas impresionantes y no sé ahora mismo no recuerdo el precio de uno de los productos de NABLA para cejas pero no creo que cuesten más de 10 euros y estos te tienes que gastar 40 euros para tener el kit que sí que yo los he probado porque he ido a alguna alguna fiesta de novedades y sí que la chica te lo pone y te queda muy bien pero igual que el de NABLA por ejemplo así que esto me parece un producto innecesario y al final creo que lo que están vendiéndote es un poco más el packaging que es muy bonito y muy llamativo antes que el producto que bueno que puedes equipararlo a otras marcas mucho más económicas así que para mí señor de Benefit estos kits de cejas que estoy sacando tan maravillosos a mí no me llaman nada 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 la atención y bueno ya para ir terminando un poco quería comentaros también aquellas más que productos marcas que es que últimamente no sé no me llaman la atención que por ejemplo con la marca de Bobbi Brown siempre he tenido un poco de amor-odio y solo de Bobbi Brown tengo una cosa que es una base de maquillaje que compré exclusivamente para mi boda y la utilicé y no le doy tampoco mucho uso y es que bueno siempre tengo como la intención de bueno me gustaría tener algo más especial de Bobbi Brown pero es que cuando veo los precios de los productos y ese producto es tan sobrio tan sencillo tan normal porque tienen como por ejemplo los quad de sombras no sé que son unas sombras así tan marroncitas rositas beige no sé y ahora ese precio un poco tan desorbitado que no sé y además tampoco lo veo allí en el stand y no me parece que tenga una excesiva calidad no sé siempre tengo esa relación como un poco amor-odio con Bobbi Brown porque siempre me apetece tener algo de la marca pero cuando al final me decido es como y me voy a gastar 40 o 50 o 60 euros en esto que tampoco siempre me pasa eso con Bobbi Brown no sé si os pasa a vosotras también chicas si es así dejádmelo en los comentarios y luego otra marca que sí que es más low cost pero que no sé me resulta la marca de clonación por excelencia que es Makeup Revolution que no sé y tengo algunas cosas de la marca pero no sé es que no me llama nada la atención es como hay cosas que me parecen incluso un poco de chinorris las paletas estas que son las más baratas que tienen la carcasa transparente es que eso a mí me resulta chinorri total y no sé para comprarme eso me voy al chinorris y me sale todavía más barato entonces no sé Makeup Revolution es que es como muy clonador y no 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 me termina de convencer y sí que es verdad que hay últimamente o sea en las últimas novedades que está sacando Makeup Revolution hay dos cosas que sí que me llaman la atención que por un lado son los liquid highlighter que tienen una pinta increíble pero ya os digo al final me resultan unos iluminadores tan potentes tan líquidos que no sé si realmente eso luego en la piel es ponible pero sí que me ha llamado mucho la atención yo soy así como muy amante de los iluminadores y sí que es verdad que me llama la atención y por otro lado han sacado una paleta con lo tengo apuntado con Soft Dust Nines y la paleta se llama Soft X y la verdad es que tiene una selección de colores muy bonita y tiene muy buena pinta parece así que tiene bastante calidad y por lo que he podido ver ya está a la venta en Estados Unidos creo por 10 dólares así que no será muy cara aquí en España cuando llegue y bueno no descarto la posibilidad de hacerme con ella pero ya os digo a lo mejor luego la veo y digo bueno tengo estos colores tal y cual y tampoco me haré con ella probablemente así que esta es un poco la sensación que tengo con estas marcas como anti comprar ¿no? porque no no sé no me terminan de llenar y bueno y bueno chicas estas han sido mi selección de un poco anti-whisleys o anti-howl espero que os haya gustado si os habéis sentido identificadas con alguna de las cosas que he mostrado en este vídeo me gustaría que me lo dejarais en los comentarios para saber si soy un bichito raro o por el contrario somos bichitos con cosas en común así que bueno pues espero vuestros comentarios y recordaros que si todavía no formáis parte de esta mi familia y que me acabas de encontrar pues os dejo por aquí una pelotilla con mi foto para darle y ya estar suscrito a mi canal también recordarte que abajo en la cajita de información siempre os dejo los enlaces a mis redes sociales y nada más que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo ¡Chao!